Luego vamos a continuar con el tema 6. Entonces, de hecho, es un tema prácticamente el que nos hace falta de cubrir el otro repaso del tema de Fundamentos de Redes. Entonces, es poco. Vamos a avanzar. Entonces, aquí nos quedamos revisando las aplicaciones especializadas, digamos, en el ámbito de seguridad. Y, bueno, específicamente aquí en la diapositiva vemos a dispositivos, a appliance, vamos a llamarle a dispositivos que tienen una función especial, ¿sí? Ese es el nombre técnico, digamos, que reciben. Appliance, todo esto son appliance de seguridad específica. Entonces, lo primero es... Y, bueno, otra cosa que tenemos que revisar aquí es que los ejemplos que nos muestran de ciertos appliances, todos son de Cisco. Pero, obviamente, hay distinto fabricante y la podemos encontrar para el mismo tipo de aplicaciones al que va orientado el dispositivo. Entonces, tenemos el AVP. AVP es un appliance de Cisco para protección específica hacia malware, ¿no? Y malware avanzada. Eso quiere decir que ese dispositivo, este appliance, está especializado en no solamente en malware conocido, sino en malware desconocido. De manera que generalmente hacen uso de inteligencia artificial para poder identificar si se trata de algún tipo de malware, sobre todo de un tipo de malware desconocido que esté intentando entrar a la red o posiblemente esté saliendo de la red. Puede ser que salga un malware a que entre, ¿no? Obviamente, lo más común, podríamos pensar, es el que venga de Internet. Pero, si por alguna razón un usuario ya fue comprometido por malware, entonces podría estarse dando el caso de que haya tráfico de malware desde nuestra red hacia Internet. Entonces, la función de un appliance generalmente revisa ambos sentidos del tráfico. Sí, muy bien. Igualmente, vemos acá otro appliance específico para control de tráfico de web y control de tráfico de correo electrónico. Sí, entonces, igual la vez pasada les comentaba de que ciertos dispositivos de seguridad van a revisar el contenido. Entonces, estos, estos, estos appliances que se mencionan aquí van enfocados al contenido, a revisar el contenido de tráfico específico. En este ejemplo, en el ejemplo del appliance de seguridad de web, pues, revisa el tráfico que viene con, con, este, por el protocolo HTTP o HTTPS y revisa el contenido, es decir, el contenido de una página, como, independientemente de cómo fue elaborada, lo importante es que cuando viene, ya viene, ya está regresando en un formato de texto, cifrado o no cifrado, y que puede, puede traer algún, algún tipo de, este, de malware específico para web, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Algo similar sucede con, con el appliance de, de, de correo. Este, va enfocado a revisar cualquier tráfico que va hacia nuestro servidor de correo. ¿Sí? O si se está enviando correo, pues, también se revisa el tráfico que sale del servidor de correo para ver que no lleve ningún otro, ningún tipo de información a, no mala, digamos, y que vaya incrustada o adjunta al correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el caso particular de correo electrónico, se revisan los adjuntos. ¿Sí? De manera especial. Junto con el contenido del correo, del mensaje de correo. Bueno, entonces, serían ejemplos, ejemplos de appliance, de dispositivos especializados. Entonces, dependiendo de lo que se maneje en una organización, pues, se podría tener un dispositivo, un appliance específico. Inclusive, si hablamos de base de datos, su empresa está manejando algún tipo de base de datos determinado y requiere asegurar que su base de datos no sea infiltrada, pues, posiblemente se requiera de un appliance de base de datos específica, ¿no? De base de datos MSQL o de base de datos Oracle. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en ese tipo de situaciones ya se revisan formatos del contenido. O sea, cómo se interpreta la información en una base de datos, en este caso, de Oracle o una base de datos de MSQL, para poder revisar sus contenidos. Bien, otro elemento de seguridad o herramientas de seguridad que puede ayudar, este sería un elemento de seguridad básica, es a través de listas de control de acceso. Las listas de control de acceso, desde el punto de vista de las redes, entonces, se aplican o el lugar donde se pueden, se aplican básicamente es en los routers, que puede ser en los routers frontera, como en el ejemplo de acá, que nos muestra un router frontera, acuérdense, es el router, el último router en mi red que conecta, o el primer router que conecta hacia internet, si ese es mi router frontera. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera controlar, puedo tener una lista de control de acceso, o sea, un policía, que me revise el tráfico que entra o sale de mi red hacia internet, ¿sí? Pero también puedo tener policías en cada sucursal de mi red, que es el otro ejemplo que me muestran acá, ¿sí? Generalmente, ¿qué va a suceder? Bueno, hay dos tipos de controles que se pueden llevar a cabo con una lista de control de acceso, controles básicos y controles avanzados, y los controles básicos se llevan a cabo revisando solamente el direccionamiento IP, ¿sí? Pero los controles avanzados se consideran la revisión o el control del tráfico, que no solamente abarca direccionamiento IP, sino también abarca protocolos de la capa de transporte y los puertos de acceso, los puertos ligados a una aplicación, ¿sí? Un servicio. ¿De acuerdo? Y, bueno, ¿qué es lo que generalmente controla una lista de acceso? Pues, es bien simple. La acción es, se permite o no se permite, esas son las acciones, las dejo pasar o no dejo pasar, dependiendo de la condición, la condición, los criterios que se hayan establecido, ¿sí? Igualmente, esta lista de controles de control incluyen un una entrada que viene por default establecida, aun cuando no la especificemos, que indica que si no se establece algo en particular, algún control en particular, entonces va a negar todo, o sea, va a negar todo, todo lo que entra o todo lo que salga, dependiendo de dónde se implemente la lista, ¿no? Sí, porque vamos a encontrar dos cosas, una lista se puede, se define, pero al definirla, no, todavía no funciona, todavía no se ve qué hace, entonces, se revisa qué hace cuando se aplica, ¿sí? Las listas se aplican a nivel de interfase, ¿sí? Se aplican a nivel de interfase y pueden ser aplicadas cuando entran al router o cuando salen del router o cuando salen del router, si es una interfase del router, ¿sí? ¿de acuerdo? Y en ese, dependiendo de la dirección en la que se apliquen, es cómo se va a revisar qué cosa, cómo va a actuar esa lista, ¿no? Dependiendo de las entradas que se hayan definido. Y cada entrada representa una regla, ¿no? Una lista se compone de una o más reglas de control de acceso. ¿De acuerdo? Y esto es lo que les mencionaba, las listas básicas controlan solamente el direccionamiento IP. Y las listas avanzadas controlan no solamente el direccionamiento IP, sino los protocolos de transporte y los puertos de las aplicaciones. ¿Sí? Y, obviamente, si hablamos desde el punto de vista avanzado, del control avanzado, pueden verificar la parte de origen y la parte de destino en cualquier tipo de, a cualquiera de los niveles que se mencionan aquí. Desde el direccionamiento IP, digamos, IP origen o IP destino, si hablamos de la capa de red. Si hablamos de la capa de transporte, igual se aplica este, digamos, el chequeo de un protocolo de transporte de origen o un protocolo de transporte de destino y el número de puerto igual. ¿Sí? Puede controlarse de esa manera. Bien, como estamos hablando desde un punto de vista conceptual, no vamos a aplicarlo, entonces nos quedamos solamente con eso, con revisar qué tipo de listas existen, cómo se, qué tipo de controles podemos aplicar y aquí no viene, si no viene pues no lo comentamos, las listas dependiendo del tipo de lista se establece dónde debe aplicarse la lista, dónde es más adecuado aplicarla, si lo más cerca del destino o lo más cerca del origen donde se genera el tráfico. ¿Sí? Y bueno, ahí cerramos la parte de lista, decía, es concepto, cierra con un laboratorio, de hecho es el laboratorio que viene como práctica que les dejé, ¿sí? Es una, realmente es una práctica demostrativa, pues básicamente hay que realizar qué es lo que hace, qué es lo que se hace con esa lista, entender, comprender, seguir lo que nos indica la actividad y documentar lo que sea necesario según lo que nos dice pida la actividad, ¿sale? Porque no vamos a crear ningún control, sino solamente vamos a revisar qué es lo que se implementó con esa lista o con esas listas que vienen en la, en la actividad. Bueno, otro servicio de seguridad tiene que ver con el protocolo de SMP. ¿Qué es SMP? SMP es un protocolo que tiene como función principal la administración de los equipos en la red, ¿sí? ¿Qué tipo de equipos? Entonces, los equipos intermedios, es decir, me ayuda mucho a administrarlos, puede ayudar al administrador a administrar los routers y los switches, pero también resulta de mucha ayuda en el caso de los servidores, si tengo servidores, entonces puedo apoyarme en SMP para revisar qué está sucediendo en la red, es decir, qué está sucediendo en cada dispositivo, si me ayuda a centralizar la información, de hecho, esa es la ventaja de hacer uso de un protocolo de administración de redes, que me ayuda a que yo no esté yendo a cada dispositivo para ver qué está pasando, sino que el protocolo se encarga de recabar la información de distinta manera para que llegue a un dispositivo central, es decir, normalmente a una estación administradora, estación administradora, desde la cual voy a estar revisando qué está sucediendo en cada dispositivo importante de la red, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿ves un MP? Aquí como concepto también, nos quedamos con el concepto, de tres elementos, digamos, tres elementos que vamos a encontrar que tienen que ver con SMMP, ¿sí? Una, pues, el, 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 el programa, digamos, o la herramienta que me va a ayudar a administrar la red, ¿sí? Generalmente, voy a tener esa herramienta, pues, en una estación administradora, así que no están poniendo el ejemplo, ¿sí? Luego, voy a tener, pues, dos o más, voy a poner dos o más, normalmente son varios dispositivos que tengo en la red corriendo, algún servicio, y de los cuales me interesa saber qué está pasando en ellos, porque si pasa algo grave, pues, necesito tomar acciones, aplicar acciones, ¿sí? Oportunamente, eso es lo importante. Entonces, cada equipo que es necesario administrar, se le conoce como un dispositivo administrado y en él se instala y se configura un agente de SNMP, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda comunicarse con la herramienta administradora, es decir, con el servidor de SNMP, digamos, ¿de acuerdo? Y que otra cosa va a haber también en SNMP como elemento esencial, una base de datos de información de administración, ¿sí? Gracias a esa base de datos, va a existir en cada dispositivo que se pretende administrar, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene esa base de datos? Pues, contiene los elementos o variables, se llaman, en este caso, variables que van a tener información acerca de lo que está sucediendo, ¿sí? De lo que está sucediendo en ese dispositivo y que puede afectar el funcionamiento de la red, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué tiene que ver con seguridad? Ya no viene esa parte aquí, pero, SNMP viene en distintas versiones, ¿no? La versión, la última versión es la más segura, digamos, la versión 3 de SNMP segura, porque, bueno, ya incluye un protocolo de seguridad de SNMP para evitar que este sea vulnerado, sea vulnerado fácilmente, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, otro, otro protocolo que también se contempla sobre todo en la parte de la administración es este de NetFlow. ¿Dónde corre NetFlow? Normalmente en un router, ¿sí? Y generalmente donde es más recomendable aplicar NetFlow, o sea, implementar NetFlow, es en un router frontera. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve NetFlow? Me sirve para revisar qué tipo de protocolos están corriendo en la red de adentro hacia afuera o de adentro hacia afuera, es decir, qué está saliendo y qué está entrando a la red desde Internet, hacia y desde Internet, ¿sí? Es con 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 NetFlow, voy a ser capaz de revisar qué tanto tráfico está sucediendo de tipo HTTP, de tipo HTTPS, de tipo SSH, de tipo Telnet, de tipo correo electrónico, de tipo FTP, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso obviamente me va a ayudar a determinar también porque no solamente me dice qué tipo de tráfico es, sino a quién le está llegando. ¿Sí? De esa manera yo sé, yo puedo saber en qué segmentos de mis redes se está usando y a qué nivel, en qué cantidad digamos se está usando cada protocolo, cada protocolo que es del cual estoy generando estadísticas de uso o de ingreso y de egreso. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí nos dice, dice, la provee información que va a ayudar a habilitar a la red y al monitoreo de la seguridad en la en la parte de planeación de redes y análisis de tráfico contabilizando toda la información para propósito y inclusive puede servir para cuestiones de cobro cuando esto tiene que ver con una institución que se basa en o cobra por el servicio digamos cobra por el servicio de internet que está ofreciendo. ¿Ok? Bueno. Otro servicio de seguridad corresponde al al Port Mirror que digamos literalmente tiene que ver con espejear un espejo perdón un puerto espejo ese puerto espejo no es más que un puerto que se define en los switches esto se define en los switches nos están poniendo aquí como ejemplo un switch si checan tenemos un switch y tenemos esta sería la implantación más sencilla pero acuérdense si yo quiero revisar qué está pasando en mi red local pues en mi red local puede haber varios switches ¿sí? y lo que voy a para lo que me va a servir el Port Mirror es que yo pueda estar revisando todo lo que está pasando en mi red y poder hacer un análisis para poder estar haciendo un análisis de lo que está sucediendo en mi red ¿cómo es posible eso? gracias a que establezco en uno de los switches principales el puerto que va a tener esa función de espejo que significa que independientemente de a dónde vaya el tráfico le va a tomar una copia a ese tráfico y se lo va a mandar aquí a una computadora un dispositivo donde te voy a tener instalado un analizador de paquetes o un analizador de protocolos ese es el término más correcto un analizador de protocolos ¿sí? Wireshark es uno de los ejemplos de analizadores de protocolos más común que puede usarse ¿sí? entonces ahí va a estar llegando todo el tráfico que se genere en la red independientemente de cuál sea su destino entonces de ahí viene el término de puerto espejo pero igual corresponde al curso 2 de CIS con todos no lo vemos desde el punto de vista práctico otros de visión son los servidores de CISLOG esto de alguna manera vimos los servicios de LOG en los archivos de LOG en la parte de Linux ¿sí? complementario a esto existen servidores un servicio especializado en recoger toda la información de LOG ese servicio especializado tiene que ver con un servidor de LOG o un servidor de CISLOG ¿sí? es que recoge todos los LOG básicamente es un servidor que centraliza todos los registros que se generan en cualquier servicio que queremos controlar es decir el cual queremos saber qué está pasando ¿de acuerdo? por eso es que aquí si revisan aquí en la diapositiva en esta gráfica checamos que en este servidor está llegando información de LOG de lo que está pasando en el router y lo que está pasando en el switch y obviamente bueno esta es una representación básica igual en una radio puedo tener un conjunto de routers y un conjunto de switches ¿sí? y un conjunto de servidores de los cuales quiero saber qué está pasando entonces LOG el servicio de LOG me puede dar información valiosa que recoge de los distintos dispositivos y que puedo estar checando otra vez de un solo lugar central ¿sí? que sería mi servidor de CISLOG ¿de acuerdo? entonces esto corresponde a administración de servidores o administración de servicios ok luego tenemos otro servicio este servicio no es propiamente algo que digamos tenga que ver con recoger cierto tipo de información más bien este es un servicio aparentemente insignificante porque si checamos este es un protocolo o se basa en el protocolo de NTP y NTP no es más que un protocolo que lo que hace es asegurar que se tenga la misma hora en todos los dispositivos es un protocolo de tiempo de tiempo de red ahí viene ¿no? network time protocol ¿de acuerdo? entonces lo único que hace es asegurarse que en todos los dispositivos de una organización tengan vayan con la misma hora no vayan disparados sino que tengan si ahorita son las 6-1 en todos los dispositivos de mi red si están digamos en el mismo lugar o en el mismo estado deben tener la misma hora y si hay una diferencia de hora digamos una hora de dos horas pues debe ser esa diferencia de horas con los minutos o los segundos que se estén establecidos ¿sí? porque es importante esa parte que pudiera ser insignificativa porque para propósitos de problemas que sucedan en la red los servidores y cualquier otro servicio que reporta que reporta registros de eventos siempre va a registrar la hora ¿sí? por eso es importante que la hora sea precisa la hora que se registra sea una hora confiable ¿sí? y por eso el papel de NTP ¿sí? por eso el papel de NTP en la red por eso en cualquier red se recomienda que se tenga configurado NTP ¿sí? funcionando conectado a algún servidor confiable de tiempo ¿sí? y aquí nos muestran la estructura de cómo funciona NTP ¿sí? entonces todo lo que tenemos aquí son servidores de NTP ¿de acuerdo? y nos dicen cómo es que funciona ¿sale? después de NTP que su función es esa simplemente asegurar la hora precisa tenemos los servidores de de autenticación autenticación autorización y contabilidad es lo que significan las tres as autenticación autorización y contabilidad ¿sí? ¿qué función llevan a cabo? o sea como son servidores de que llevan a cabo estas funciones centralizan el acceso se sirven para centralizar centralizar el control de acceso a los diferentes recursos de la red ¿sí? y entonces pueden estar puedo yo en vez de ejemplos de ejemplos de uso de servidores AAA es que para el acceso digamos a los routers si se acuerdan de fundamentos de redes vimos cómo establecimos contraseñas para acceder al router entonces en vez de definir esas contraseñas en el router las defino en un servidor de AAA de manera tal que si yo quiero acceder a un router en vez de que el router sea el responsable de validar si yo estoy autorizado a acceder a ese router entonces esa función la pide al servidor de AAA y si el servidor de AAA tiene esa información de a qué router me estoy conectando y quién soy yo entonces si valida que yo sí estoy autorizado para entrar a ese router el cual llegó la información de autorización o de autenticación primero entonces me va a dar acceso ¿sí? pero también puede tener información de autorización por una cosa es que pueda tener acceso y otra cosa es qué puedo hacer en mi dispositivo al que al que ya llegue es decir al que ya me dieron el pase de autenticación ¿sí? es decir ¿qué puedo hacer? ahí aquí estoy aquí estoy autorizado para llevar a cabo y los momentos en que puedo llevar a cabo una función determinada con eso cierra la parte de las AAA las tres A la autenticación simplemente me identifica ante el dispositivo la autorización me dice qué puedo hacer en ese dispositivo y la contabilidad me dice en qué momentos del día puedo llevar a cabo la función para la cual estoy autorizado en ese dispositivo o en cada para cada dispositivo puede ser que yo tenga funciones distintas ¿sí? entonces toda esa información la puede la puede controlar un servidor de AAA ¿sí? igual así como el ejemplo del acceso a un router o el acceso a un switch también puede ser que este en un servidor de AAA tenga la información para conectarme a través de la red inalámbrica si otra vez una red inalámbrica si estoy estoy autenticado en el servidor de AAA para poder acceder a los recursos desde una red inalámbrica si esa si en el servidor de autenticación me dice que sí entonces voy a poder acceder a través de la red inalámbrica si no no voy a poder acceder ¿de acuerdo? entonces ¿qué protocolos con qué protocolos puede funcionar un servidor de AAA? bueno aquí nos mencionan dos uno es propietario de Cisco este de TACAX es un es un protocolo que solamente es reconocido en dispositivo en cualquier dispositivo Cisco que tenga que ver con este AAA mientras que Radios es un protocolo abierto eso quiere decir que independientemente que el dispositivo sea Cisco funciona ¿sí? de hecho esa sería una ventaja de Radios ¿sí? si no tengo o no tengo o no puedo tener dispositivos Cisco si no tengo otro tipo de dispositivos pero quiero llevar a cabo este control entonces lo único que voy a verificar es que tenga Radios instalados el soporte de Radios ¿sí? y esta es la forma las prácticas que de cada uno de ellos ¿sí? ¿qué otra? entonces esa parte es específica tiene que ver está relacionada directamente con seguridad la AAA la otra el otro servicio que también tiene que ver con seguridad es la creación de VPN ¿no? ¿para qué me sirve un protocolo de VPN para ir de una red local a otra red local pero cruzando a través de internet ¿sí? no es lo mismo que yo vaya de una red local a otra red local digamos dentro de misma red dentro de mi misma red donde yo controlo mis recursos sino que yo pueda ir de una red local a otra red local que puede ser parte de mi organización pero que en medio no hay un control que yo pueda aplicar un control que no puedo aplicar es cuando yo me conecto a internet ¿sí? pero en el otro extremo tengo una red que es solamente mía y quiero llegar de la red que tengo en Chilmancingo a la red que tengo en Sonora ¿sí? y no puedo pagar toda esa distancia de aquí a Sonora entonces me aprovecho de internet simplemente me aseguro de que ambos extremos tengan acceso a internet entonces lo que voy a hacer es crear una red privada virtual entre mis redes ¿sí? para que yo pueda tener acceso a los recursos de allá o de allá hacia acá ¿sí? en esos casos es cuando se justifica el uso de una VPN ¿sí? ¿y qué es lo que tiene una VPN? pues que lo que hace primer punto es que hace uso de la red pública la red pública pues generalmente va a ser internet aquí nos ponen el ejemplo ¿sí? ¿cómo se asegura la información para que no pueda ser comprometida durante el proyecto en la parte de internet cuando se cifra ¿sí? entonces ahí entra la función de VPN VPN lo que aplica el protocolo de VPN cualquiera de los protocolos específicos que use es que cifra la información si le aplica un cifrado de tal manera que si alguien logra digamos capturar esa información pues no fácilmente la pueda descifrar ¿de acuerdo? presentaciones de la red de aquí ya nada más me voy a saltar vienen las representaciones lógicas y la representación física de la red ¿cómo representamos lógicamente la red? ¿qué cosa tenemos aquí como parte clave? ahora vamos a ver ¿qué es esto? esta es la topología física nos indica dónde están ubicados los equipos tanto los equipos de red el dispositivo intermedio dónde están ubicados los servidores dónde están ubicados los dispositivos finales cada dispositivo final etc eso es topología física maestro disculpe una pregunta se está compartiendo su pantalla perdón es que con este no sé si te digo perdón 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 ahí está entonces decía que esta esto es de repaso de fundamento de redes recuerden esto si vemos la representación de la red vemos ubicaciones de los dispositivos es decir dónde están en qué oficina en qué área entonces estamos hablando de una representación física de la red como en este ejemplo entonces ahí lo que digamos la pauta es identificar si hay espacios que me espacios que me indiquen dónde están los dispositivos o cada tipo de dispositivo y si en la representación y si en la representación yo veo o sobresale el direccionamiento de la red sí o de las redes o las direcciones de los dispositivos que tengo en mi red entonces yo voy a determinar yo voy a determinar que lo que estoy viendo es una representación lógica o una topología lógica de la red ¿de acuerdo? pues aquí esta es una topología lógica y estos complementarios básicamente es cómo represento la red específicamente hablando de los de los esto va para los routers ¿sí? cómo puedo ver cómo puedo representar una red en términos de routers de cómo dependiendo de cómo están conectados ¿sí? voy a tener redes punto a punto si solamente veo dos routers conectados o la manera en cómo se van interconectando me va dando ese tipo de forma de que se van conectando de dos en dos ¿sí? esa sería una topología punto a punto la otra topología es que yo pueda ver que puede parecerse a una estrella así que tengo en un en un puedo representar un router al centro como indicando la la el área matriz de la organización ¿sí? o la oficina matriz de la organización y si es una organización que no es tan grande tal vez pueda tener las sucursales o representar cada sucursal como un punto extremo que se conecta al centro es decir a la oficina central ¿sí? si eso es posible entonces yo diría que tengo que puedo representar esa red como una hub en spock esto va para las decía para las one ¿sí? de estas topologías que vemos aquí de esas topologías one esas serían las dos más comunes las topologías punto a punto y la topología hub en spock la menos común es esta que implica que todos los dispositivos WAN que yo tengo en la red son interconectados están conectados uno con todos los demás ¿sí? esto lleva a una representación de maya ¿sí? esto es poco muy poco común implicaría un respaldo total de la red ¿sí? es decir si habláramos de de internet o algunos aspectos centrales importantes de internet como una malla completa entonces no sucederían este tipo de casos como el que acaba de suceder ¿no? de que la parte de la red de easy o alguna algún punto ni siquiera creo que fue de easy fue de latito quedó desconectado ¿por qué? porque no no están como una malla completa lo que puede haber es una malla parcial ¿sí? y en una malla parcial pues no se garantiza la redundancia total ¿sale? bueno localmente esto también lo vimos en fundamento también es de fundamento de redes esto va más enfocado a los switches ¿sí? aquí nos ponen el ejemplo con máquinas pero esto va más enfocado a switches ¿sí? bueno más bien los puntos que no vemos aquí son switches estos los puntos centrales donde se conectan las máquinas generalmente van a ser switches y si tengo solamente un switch con varias máquinas entonces tengo una estrella si tengo dos o más switches interconectados entonces tengo una estrella extendida una interconexión de estrellas o de puntos centrales ¿sí? y esas dos topologías son topologías que ya no se ya generalmente no se usan tienen que ver con topología de bus y topología de ritmo topología de anillo la otra forma de representar una red esto ya corresponde al segundo curso de Cisco ya cambia un poco más es más más estructurada la topología la representación de la red implica ya meter otras capas o ver la red digamos desde el punto de vista de diferentes capas y cada capa tiene una función entonces conceptualmente de hecho esto se ve se queda así de manera conceptual ¿sí? pero generalmente lo que ayuda a representar una red de este tipo un diseño de este tipo enfocado a la parte de diseño es la redundancia de la conexión de red si checan aquí tenemos cables casi cables para cada al menos dos cables por cada este par de switches importantes estos eran dispositivos perdón switches importantes si checan acá tengo este bueno los switches estos son los switches de acceso están en la capa de acceso y cada cable más bien tenemos dos cables en este caso un cable que va a un switch y otro cable que va al otro switch de la siguiente capa esto es para garantizar que este switch tenga comunicación hacia el exterior internamente digamos hablando de las capas principales o subiendo hacia las capas principales pues veo también que se maneja una redundancia si checan hasta acá arriba tenemos a internet de tal manera que aquí se está este logrando un nivel de redundancia de comunicación de de la red es decir de estos usuarios si que está pasando se tiene dobles dobles routers de frontera hacia internet dobles switches a nivel de core o sea la capa principal y dobles switches a nivel de la capa de distribución y luego van los switches de acceso los switches de acceso son los switches más sencillos digamos como conectan solamente a los usuarios entonces ahí no tenemos redundancia entonces la redundancia empieza a correr a partir de la capa de distribución hacia arriba ¿sale? entonces ¿qué es en esta parte que es importante desde empezando por internet estas conexiones que van también a internet si checan también son dobles van a proveedores distintos no es no es no sería recomendable que yo tenga dos conexiones a internet porque quiero asegurar mi conexión a internet y que las dos conexiones vayan hacia el mismo proveedor ¿vale? entonces se llama la conexión redundante si va desde el punto de vista de internet si va a dos proveedores distintos porque de esa manera garantizo una mayor estabilidad en la conectividad ¿vale? bueno ¿qué sigue? un video otro tipo de bueno esta es una arquitectura de seguridad común hablando de arquitectura la que pasó acá es un diseño de red y acá nos muestran arquitecturas de seguridad cómo podría implementar la seguridad los diferentes niveles de arquitectura de seguridad que podría implementar dependiendo de la magnitud de mi red ¿sí? entonces vean este se dice que es uno de los más comunes que tengo aquí simplemente mi red mi red local simple sencilla y conectada en internet digamos esto se parece mucho o es prácticamente lo que tenemos en nuestras casas tengo mi red local y mi router conectado a internet ¿sí? y mi firewall en el mismo router si ustedes han checado si han sido curiosos en su router está funcionando un firewall entonces sigue este esquema la LAN mi router con su firewall y internet ¿sí? como tengo aquí simplemente una red local entonces este servidor que veo aquí este servidor funciona solamente localmente o sea no es posible que esté entrando tráfico hacia él ¿sale? y aquí nos lo está indicando de hecho esta flechita ¿sí? de internet no pueden oír lo que nos quiere decir esta flechita es que de internet no puede generarse tráfico dirigido a algún punto de mi red local porque no lo permite la arquitectura no funciona a nuestras máquinas no puede llegar una conexión originada desde internet ahora en este otro esquema en esta otra arquitectura si checan cambia un poco ya tenemos esta parte que corresponde a la primera la red local internet el router con su firewall puede ser ¿sí? pero que tenemos de diferente otra red aquí ¿sí? cuando necesitamos una red de este tipo acá cuando ya tengo servicios que quiero yo ofrecer hacia internet y los quiero tener acá en mi en mi empresa ¿sí? entonces aquí tengo si se revisan estos servidores están separados ¿sí? esta zona se llama zona desmilitarizada eso quiere decir la DMZ aquí dice zona desmilitarizada ¿qué significa? que solamente a estos servidores puede llegar tráfico originante desde internet ¿sí? entra el tráfico ¿cómo entra? con peticiones y regresa respuestas ¿sí? entonces esas peticiones pueden llegar solamente a esta zona no pueden llegar a esta zona porque aquí está indicando lo que eso no es posible y obviamente desde mi red local también puedo solicitar información de mis servidores que están aquí por eso veamos aquí que hay una flechita que va que sale de mi red local hacia la red de DMZ pero lo que no es posible es que se genere tráfico de mis servidores y que vaya a mi DMZ perdón a mi red local ¿sí? eso es importante de conceptualmente entenderlo entonces esto indica que no que no se permite no se permite el tráfico en este sentido ¿sí? ese tráfico tiene que bloquearse ¿quién lo bloquea? el Firework ¿quién bloquea este otro tráfico originante de internet? el Firework ¿de acuerdo? llevamos dos arquitecturas hasta ahí esta es una tráfico complementaria si checan estas aquí básicamente la única variante es que yo tengo dos redes locales ¿sí? tal vez por función separo mis redes o por el router que tengo aquí en medio no es posible crear digamos lo que vivimos por ahí en concepto de redes privadas perdón redes este locales virtuales ¿sí? VLANs redes locales virtuales entonces puedo armar una arquitectura de esta naturaleza crear dos o más redes locales y tener una arquitectura como esta aquí sigue estando aquí mi red de servidores y si tengo mis servidores mi red de servidores pues entonces puede venir tráfico de internet a consultar información hacia esos servidores y ya está ahora viene otra práctica esta la revisan yo creo que como no viene para nada más les definí creo que una práctica de entrega entonces la revisan para entender cómo funciona básicamente es para revisar el flujo de tráfico de paquetes y con esto terminamos el tema 5 no sé si tengan preguntas no profe todo está claro todo está claro como el agua de como el agua adelante ángeles no profe le apreté por error perdón ahora hablas ok no tengo dudas profe está claro muy bien gracias bueno todos continuamos si perfecto vamos a ver entonces el siguiente tema estos dos temas son un tema corto así no yo creo que se lo terminamos porque es este yo creo que es igual les voy a generar un cuestionario aparte del quiz que viene ahí les voy a generar un cuestionario solamente para que pues de alguna manera queden más confirmados los conceptos básicamente son los conceptos si si checamos son dos partes vamos a ver los objetivos el tema cuáles principios de seguridad de la red los objetivos son dos si explicar como como son aplicadas las redes y los diferentes tipos de amenazas y ataques básicamente son los dos entonces que es lo que vamos a revisar primero desde los atacantes y sus herramientas y que es lo que vamos a revisar aquí ¿quiénes son los posibles atacantes? primero tener claro poder diferenciar primero poder diferenciar qué es una amenaza qué es un ataque qué es una vulnerabilidad qué es un exploit y qué es un riesgo ¿cierto? entonces por amenaza que vamos a entender lo que puede suceder pero que todavía no ha sucedido es algo es algo malo que puede suceder pero que no ha sucedido ¿sí? por eso se llama peligro potencial la vulnerabilidad es qué tenemos qué tenemos digamos en este caso en la red que puede hacer posible que la amenaza se cristalice es decir que se vuelva real ¿sí? que se vuelva una realidad cuando una amenaza se vuelve real es que se convierte en ataque es decir ese ataque ya es algo que sucedió y que fue algo malo que afectó a la red o a un dispositivo ¿sí? pero puede haber precisamente esas debilidades esas vulnerabilidades que hacen posible o sea que pueden contribuir a que la amenaza se cristalice ¿sí? es como cuando hablamos de que en ciertos lugares de donde vivimos por ejemplo roban ¿no? entonces la amenaza es aquí pueden robar esa es la amenaza el ataque es cuando ya me robaron y la y la vulnerabilidad la vulnerabilidad es como contribuyo a que el ataque se lleve a cabo sería que la amenaza más bien que se cristalice ah pues porque dejé la puerta abierta porque uso uso joyas me gusta cargar cadenas me gusta cargar anillos de oro por ejemplo ¿no? entonces esas serían vulnerabilidades que hacen posible que la amenaza se cristalice entonces igual sucede en redes o sea si la amenaza una perdón una vulnerabilidad podría contribuir a que una amenaza se cristalice si mi sistema operativo no está actualizado si mis aplicaciones no están actualizadas si mi red no está debidamente configurada si mis dispositivos de red no están apropiadamente configurados y se pudieran y si pudieran configurarse para reducir los riesgos de seguridad de de ataque ¿sí? y los riesgos es la probabilidad de que suceda un ataque ¿sí? ¿y qué cosa es el exploit? el exploit es el programita hablando de redes específicamente y aquí en estos casos el exploit es el programita lo que usa un atacante para poder aprovecharse de una vulnerabilidad y poder llevar a cabo el ataque que tiene considerado si generalmente pues los ataques van a tener que ver con desestabilizar la red o acceder a algún dispositivo para algún recurso ¿no? entonces esas partes hay que tenerlas más o menos claras son conceptos básicos de de seguridad que tenemos que tomar en cuenta que no nos no nos podamos confundir en este en términos de esos términos amenaza ataque vulnerabilidad explotar riesgo otra cosa que necesitamos tener presente es como clasificamos los atacantes ¿sí? entonces estas son unas clasificaciones comunes ¿sale? y esto ayuda también a diferenciar o no tenerle miedo a cualquier hacker ¿no? ¿qué es un hacker blanco dice acá? ¿a qué le vamos a llamar hacker blanco? a cualquier persona con mucho conocimiento en redes sin programación y en seguridad que use sus habilidades en forma ética en forma buena ajustándose a las reglas establecidas por una organización que lo contrata es decir un hacker blanco jamás actúa por su propia cuenta siempre va a actuar bajo el control de alguna organización pública o privada y siempre va a ser para revisar qué tan segura es la red o el dispositivo o la aplicación que se está usando o todo el conjunto de recursos que se esté usando en una red ¿de acuerdo? por eso también se reconoce como un hacker ético un hacker blanco de sombrero blanco actúa siempre bajo conceptos éticos ¿de acuerdo? entonces tomando en cuenta después de blanco me voy a negro el hacker negro pues es lo contrario siempre va a actuar va a ser una persona que también igual tiene conocimientos en programación en redes en seguridad en esos tres en esas tres áreas conocimientos avanzados pero los usa para cometer delitos actúa generalmente puede actuar de dos maneras por su propia cuenta o por contratado por una organización privada pública gubernamental pero con el fin de dañar de cometer algo que va a afectar a otra persona o a otra organización si generalmente así va a actuar el hacker negro siempre en el ánimo de afectar dañar este a niveles determinados que pueden pues pueden ser delitos muy graves ¿de acuerdo? y mientras que el hacker que queda en medio el hacker de sombrero gris ¿sí? ese puede actuar ya sea como hacker blanco como hacker negro o más bien este más que como hacker negro va más enfocado a actuar por su cuenta no toma en cuenta mucho los aspectos éticos no está sujeto a una organización necesariamente y lo que puede buscar es revisar los identificar vulnerables en los dispositivos de una red aprovecha si quiere puede aprovecharse de los recursos y si no lo que puede hacer son dos situaciones puede decirle a la empresa o a la organización donde detectó ese tipo de vulnerabilidades y cobrar cobrar por este por solucionar el problema o hacer públicos hacer público lo que encontró si no quiere causar si no quiere causar algún algún daño ¿sí? por eso dice acá puede comprometer la red de una organización y puede hacer o puede pedirle a la organización que le pague por resolver el problema pero no no este pues no es contratado o puede ser no contratado de hecho ¿sí? por eso es que se considera que actúa en forma no ética después tenemos otros otros tipos de criminales o cibercriminales ¿no? porque son cibercriminales ajá tenemos a las personas usuarios que sin saber mucho de redes pero se llaman hackers inexpertos usan simplemente herramientas que existen en internet y explotan vulnerabilidades o simplemente se revisan qué cosa para qué sirve una herramienta y la aplican a veces no saben cuáles podrían ser las consecuencias ¿sí? pueden hacerlas simplemente para ver qué sucede por diversión sin necesariamente buscar algún tipo de ganancia y bueno les hablaba de los hackers negros específicamente si de hecho aquí está aquí están los dos si revisan dice puede haber personas hackers que son patrocinados por un por una entidad gubernamental si y dice que puede haber aquí negros y blancos entonces obviamente la diferencia es que un hacker negro de sombrero negro contratado por un gobierno digamos pues va a estar contratado ahí para hacer actos ilegales ¿sí? mientras que el hacker blanco puede ser contratado por una entidad gubernamental pero precisamente para proteger sus recursos de pues de otros países así que tipo de recursos de todo tipo ¿no? ¿sale? entonces ambos pueden ser contratados solamente que el propósito es distinto uno es para proteger los recursos para que no los dañe otro hacker normalmente pues un hacker negro ambos son pagados ¿sí? o sea tanto le pagan a este como le pagan a este ¿por qué? porque son los son contratados y bueno aquí aquí hay un esclose de específicamente cibercriminales dedicados al robo al robo de dinero generalmente a través del acceso a cuentas bancarias ¿no? cuentas bancarias de personas cuentas bancarias de empresas ¿qué otro tipo de atacante podemos encontrar los hacktivistas o los activistas ¿sí? normalmente los considera como de sombrero gris su propósito no es dañar su propósito es evidenciar ¿sí? y uno de los bueno dos tipos de enfoques que les dan a los activistas que es que pueden protestar por cuestiones políticas o por cuestiones sociales ¿sí? hace unos años no sé si se dieron cuenta hubo muchos muchos de este tipo de muchos activistas ahorita yo no he escuchado hasta no me he dado cuenta pero sí hubo unos años recientes en el que se se dio se vio como actuaban normalmente lo que hacían era este cambiar la página principal de la organización a la que querían evidenciar como para indicarle que no tenía las medidas de seguridad necesarias así que de manera que pudieron modificar la página principal y pudieron colocar ahí lo que ellos quisieron ¿sí? bueno ¿qué otro tipo de atacante tenemos? dice aquí los que rompen las vulnerabilidades es decir a personas igual con las mismas características de conocimientos y habilidades sobre todo que se encargan de revisar precisamente vulnerabilidades y las tratan de de romper ¿no? dice descubren exploits y los reportan a los vendedores y pues pueden recibir en algunas ocasiones pues pueden recibir algún beneficio o simplemente se puede dedicar a a romper las vulnerabilidades descubiertas de manera tal entonces ¿qué tenemos como tareas de ciberseguridad desde el punto de vista bueno? pues desarrollar primero con programas de concientización en ciberseguridad es decir promover 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 medidas de ciberseguridad a tomar en cuenta ¿sí? reportar cualquier crimen cualquier delito cibernético estar consciente de las amenazas que existen a distinto nivel aquí nos ponen ejemplos de correo en el web sobre todo hoy pues muchas de las amenazas que están están corriendo sobre ambiente web ¿sí? la mayoría de amenazas corren sobre ambiente web y algunas sobre ambiente email ¿sí? pero como que las más evolucionadas ya están sobre web que otra cosa también nos comentan como un aspecto a considerar pues mandan respaldada la información ¿sí? la información importante la información más relevante eso va a depender de del tipo de información que se maneje en la empresa en la organización donde trabajemos nuestra propia organización podría también podríamos empezar por ahí ¿sale? y bueno desarrollar todo un programa que ayude a reducir chequen que lo que vamos a considerar siempre que hablemos de seguridad o de ciberseguridad es de reducir los riesgos al mínimo no de desaparecer los riesgos sino de reducir los riesgos porque no hay seguridad absoluta y aquí nos ponen algunos ejemplos de cosas que se podrían llevar a cabo ¿no? eso va a depender de los niveles de seguridad que podamos implementar ¿sí? aquí nos ponen algunos ejemplos el más sencillo digamos de estos es la actualización de nuestro sistema operativo la actualización de nuestras herramientas de nuestras aplicaciones de redes si es posible pues llevar a cabo pruebas de penetración ¿quién va a llevar las pruebas de penetración? llevar a cabo pruebas de penetración pues alguien que alguien un experto en ciberseguridad o un personal profesional de ciberseguridad que pueda que conozca de herramientas que las pueda aplicar y que pueda hacer un reporte de los resultados de los hallazgos encontrados ¿sí? hacer respaldos en la nube o en respaldos en la nube respaldos en en otros medios los medios disponibles digamos cambiar la contraseña si tenemos si tenemos redes inalámbricas simples pues cambiar la contraseña de las de las redes cada cierto tiempo actualizar la política la política de seguridad es un documento que se arma ¿sí? y que tiene que ver con todo lo que estamos permitidos llevar a cabo en la red entonces es un documento importante que en la mayoría de las organizaciones no existe entonces ese sería un elemento que podría ser súper relevante el uso de contraseñas fuertes es otro elemento que se puede implementar sin mucho problema sin mucho recurso ¿sí? si es posible hacer uso de la autenticación de doble factor en las aplicaciones que sea posible bueno aquí nos ponen un ejemplo de cómo de cómo identificar una posible amenaza ¿no? luego tenemos las amenazas perdón las amenazas las herramientas que pueden ser usadas para llevar a cabo un ataque o las herramientas que pueden usar que pueden ser usadas por un atacante no necesariamente para llevar a cabo un ataque sino para ir hacia un ataque ¿no? y aquí es importante checar que muchas de las herramientas que usa el atacante las puede usar también el responsable de ciberseguridad no solamente que los propósitos son distintos ¿no? el atacante puede usar la misma herramienta que usa el profesional de ciberseguridad o responsable de ciberseguridad ¿sí? nada más que el atacante la va a usar para que pueda llevar a cabo sus propósitos o malos mientras que el responsable de la ciberseguridad la va a usar para precisamente cerrar el paso a los ataques entonces ¿qué es lo que nos muestran aquí? la manera en cómo han evolucionado las herramientas ¿sí? verán cómo es el comportamiento antes las herramientas no eran muy sofisticadas lo que se requería ¿cómo interpretamos esto? antes las herramientas de ataque no eran tan sofisticadas lo que se requería era mucho conocimiento técnico ¿sí? ahora ¿qué es lo que tenemos? por eso es que hay script Kiris ahora tenemos herramientas sofisticadas con poco y poco conocimiento técnico ¿sí? no necesito mucho conocimiento técnico para usar una herramienta para propósitos malos ¿sí? puede ser que no conozca cuáles sean los los efectos pero ya está la herramienta ¿sí? o el impacto ajá y bueno aquí nos vistan algunas de las herramientas más comunes que se pueden usar para pruebas de penetración ¿por qué se le llama pruebas de penetración? porque nos van a ayudar a revisar qué tan fuerte es un sistema para para evitar que se pueda pasar para evitar que se pueda acceder a un sistema o una aplicación ¿sí? chequen cómo se empieza por un ejemplo de herramientas de penetración los clackeadores de contraseñas ¿sí? para que no van a servir para revisar desde el punto de vista de un responsable de ciberseguridad nos va a servir para checar qué tan fuerte es la contraseña que usa cada usuario para acceder a un sistema ¿no? pues de la manera que el craqueador rompe esa contraseña ya se está checando que esa contraseña que se estaba usando era muy débil entonces va a servir para decir oye ¿sabes qué? cambia esa contraseña y ponle una contraseña más elaborada ajá igual sucede con las herramientas de hackeo de wireless si también más o menos tiene que ver con eso ¿no? entonces si habláramos de wireless una red wireless en una empresa con muchos equipos pues ahí lo primero recomendable lo más recomendable es que cambiar la arquitectura de la red y basarla en una red de control centralizado eso nos ayudaría a reducir los riesgos de hacking ¿no? ¿por qué? porque el control está en un servidor herramientas de escaneo de redes ¿para qué me sirven estas herramientas? para revisar qué servicios están corriendo en cada servidor importante en la red ¿sí? entonces en la medida en que yo como responsable de ciberseguridad coloco una herramienta que me más que coloco una herramienta verifico cuáles son los servicios que debo de primero ¿qué servicios debo tener en cada dispositivo? sí de esa manera reduzco las posibilidades de había un término por allá atrás que se llamaba superficie de ataque la superficie de ataque es que tanto a qué tanto puede acceder podría acceder un atacante ¿no? qué tanto recursos puede haber disponibles para atacarlos entre más recursos hay es la superficie de ataque es más grande entre menos recursos hay es disponibles la superficie es más pequeña entonces por eso es importante revisar en cada servidor qué cosa es lo que estoy usando o sea revisar si es realmente este importante ese servicio que está corriendo en el servidor pues lo voy a dejar ahí simplemente lo que voy a hacer es protegerlo agregarle un nivel de protección y no simplemente decir ah bueno instálame este sistema y ya sino que tengo que revisar qué es lo que está corriendo en ese servidor y ver si es relevante para el propósito de la empresa de esa manera lo que voy a buscar es siempre es reducir la superficie de ataque para evitar que el atacante tenga un amplio margen para entrar digamos es tratar de entrar a un servidor bueno las herramientas para falsificación o para este realizar qué está pasando en una red igual este qué es lo que voy a hacer primero como responsable de ciberseguridad tal vez no necesariamente el responsable de ciberseguridad va a identificar qué está pasando y va ir reportando qué se debería de hacer como le decía todas estas herramientas las puede usar el atacante y el responsable de ciberseguridad lo importante es que el responsable de ciberseguridad las va a usar para poder determinar si hay algunas otras las acciones que se tienen que aplicar para mejorar la seguridad ¿sí? entonces para ello usa cada una de estas herramientas ¿para qué? para tal vez completar o si no estaba bien configurado un switch es configurarlo para parar para detener ciertos tipos de ataques que suceden a nivel de switch que suceden a nivel de router que suceden a nivel del punto de acceso que suceden a nivel del servidor ¿no? si por ejemplo dice detectores de rootkit ¿dónde van a aplicarse estos? este en un servidor ¿sí? que es un rootkit es un conjunto de herramientas rootkit como tal es un conjunto de herramientas que lo que hacen es instalar herramientas parecidas a las que tiene un sistema operativo entonces si un atacante logra instalar un rootkit pues es muy altamente probable que ese servidor si se detecta que tiene un rootkit hay que tirarlo o sea hay que formatearlo es muy difícil quitar un rootkit ¿de acuerdo? entonces ¿cómo el responsable de ciberseguridad puede corregir esta situación? bueno primero de adelantarse a que para evitar que se instale un rootkit un rootkit este lo que va a generalmente hacer es implementar e instalar una herramienta que le ayude a identificar cambios en el sistema operativo ¿sí? de tal manera que eso ayude precisamente a detectar los rootkits ¿sí? pero lo que se trata de aquí es que los rootkits no se puedan instalar ¿de acuerdo? entonces la mínima sospecha es empezar a hacer una revisión antes de que se se logre instalar un rootkit igual también tenemos las herramientas forenses igual otra vez esas herramientas pues las van a usar ok las herramientas de cifraba también ambos las usan ¿no? de hecho este este fue un tema muy sonado ¿no? de uno bueno de los de los últimos de los últimos malware fueron los que tienen que ver con ransomware ¿no? que lo que hacen es cifrar el contenido de un disco entonces imagínense cifrar el contenido de un disco que no fue cifrado por el dueño o por el responsable de la de la información pues ya es complicado ¿no? ¿quién usó? ¿quién puede usar? ¿quién aplicó ese cifrado? si lo cifró el atacante pues ya es un problema para el responsable si lo cifró el responsable pues ya aseguró protegió hizo uso de la confidencialidad es decir aseguró que esa información no fuera alterada por cualquier usuario entonces se adelantó ¿sí? entonces este ya no es ya esa esa información ya está más ya está protegida contra contra este ransomware si se cifró la información si se cifró el sistema operativo ya no es es más difícil que alguien entre el sistema ¿no? o entre a una aplicación y y este aplique y corra una herramienta determinada si no tiene la la digamos la contraseña de acceso bueno ¿para qué me sirven las herramientas de vulnerabilidades para si soy el responsable? pues para ver qué cosa qué aplicaciones tienen vulnerabilidades o si mi sistema es vulnerable y cómo lo voy a corregir ¿sí? y el atacante ¿qué puede hacer? entre más vulnerable vulnerables vulnerabilidades se encuentre pues para el atacante es mejor ¿sí? usa la misma herramienta que el responsable ¿sí? solamente que uno la está usando para 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 checar qué vulnerabilidades hay y aplicar las medidas correspondientes para cerrar esas vulnerabilidades y el otro la está usando para ver qué vulnerabilidades hay a fin de usar las herramientas apropiadas y poder intentar romper esas vulnerabilidades y aprovechar pues aprovechar más aprovecharse de esas vulnerabilidades para entrar a un sistema ¿sí? 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 un sistema puede ser escaneado para checar vulnerabilidades de distinto tipo y bueno aquí nos mencionan los distintos tipos de ataques que puede haber ¿de acuerdo? cada uno tiene un efecto determinado o un propósito ¿sí? como les decía hay unos ataques que su función se aplican para poder acceder y alterar la información hay otros ataques como este que se usan para alterar simplemente el funcionamiento de la red o de un servicio ¿no? o sea si alguien si un atacante le interesa por alguna razón tirar al servidor de web entonces lo más que puede el tipo de ataque que va a aplicar es un ataque de negación de servicio ¿sí? para evitar que ese servidor funcione correctamente es decir no altera la información como tal altera el servicio es decir altera la ejecución normal del programa ¿sí? mientras que los ataques enfocados al acceso a un sistema tienen como propósito o robar la información o alterar la información ¿sí? entonces cuando hay un ataque que lo que busca es romper la contraseña entonces su propósito es robar información o alterarla dañarla entonces eso sería como lo más grave ¿no? sale y cerramos con amenazas comunes y ataques entonces generalmente en general todo lo que tenga que ver con algún daño que puede causar o alteración que pueda sufrir la información o un recurso pues se clasifica como malware ¿sí? y particularmente si hablamos algo más específico si hay algo que por eso es que aquí vemos si checan vemos aquí dentro del malware yo puedo encontrar troyanos que ya sé para qué sirve qué cosa hace un troyano ya sé qué hace un gusano ya sé qué hace un ransomware ya sé qué hace un virus ¿sí? pero hay algo que acaba de llegar que no sé qué hace entonces lo voy a clasificar como un perdón este es spyware también ya sé qué hace un spyware ¿sí? pero hay algo más que nuevo que todavía no está clasificado específicamente entonces voy a decir ah pues es un malware todavía no sé cuáles son sus alcances pero sé que es algo dañino entonces es malware ¿me perdón? ok bueno y aquí algunos ven las clasificaciones qué cosas son virus cómo identificamos que se trata de un virus cómo identificamos que se trata de un troyano acuérdense que un troyano es comúnmente puede venir cuando instalamos algún software pirata entonces aquellos que les gusta instalar software pirata pues es muy probable que tengan un troyanito allí junto sí aquí hay distintos tipos de troyanos hay troyanos simples y hay troyanos muy complejos sí hay troyanos que nos instalan toda una infraestructura de red son un conjunto de servicios que ayudan a realizar un objetivo más específico por eso aquí nos mencionan distintos tipos que son los gusanos y aquí está el ransomware y aquí otro tipo de malware todo esto todavía sigue siendo conocido o sea si podemos identificarlo de alguna manera ¿sí? ¿cuál es spyware es software de espías software que está sin que lo notemos está checando que estamos haciendo en nuestro equipo y está enviando esa información hacia el dueño del spyware adware aunque sepamos que tal vez no es insinficiente tal vez puede ser insignificante puede tener algo que sirve para el autor de ese adware ¿qué es un anunciador? alguien que no está anunciando que se vende algo que existe algún tipo de recurso en algún lugar de scarware para provocar algún miedo a los usuarios sobre todo etcétera y aquí son algunas pistas para identificar malware común así como identificamos aquí nos ponen algunos ejemplos computadoras infectadas con malware pueden tener algunos de los siguientes comportamientos sí entonces toda esa parte puede ayudar cuando vemos que nuestra máquina está se comporta de manera rara entonces podemos empezar por revisar estos puntos y bueno aquí viene ya el laboratorio no me acuerdo cuál fue el que les dejé y creo que dice acá el curso clasifica los ataques en tres principales que es lo que vamos a de estos tres tipos de ataques que vemos aquí cuál es el más inofensivo pues obviamente el primero el ataque de reconocimiento realmente no hace nada no causa ningún daño a los dispositivos a los recursos porque sirve para eso sirve para revisar para o para encontrar qué es lo que me interesa de los dispositivos que hay en la red en la que quiero llevar a cabo alguna acción anómala si para identificar servidores routers switches servicios que se están corriendo en la red y ya dependiendo de lo que yo quiera hacer paso al siguiente nivel o al siguiente a uno de los siguientes ataques tipos de ataques si me interesa robar algún tipo de información o alterar voy a tratar de usar alguna herramienta para acceder a recibir mi ataque va a ser un ataque de acceso si solamente me interesa como atacante me interesa alterar el funcionamiento de la red o el funcionamiento del servicio que se está corriendo en alguno de los recursos entonces voy a aplicar este tipo de ataque la negación de servicio para que los usuarios se quejen para que los usuarios no puedan entrar para causar algún desprestigio a la a la organización etcétera de acuerdo entonces de estos tipos de ataques digamos que como que el más dañino pues obviamente es el de acceso sí y aquí vienen ejemplos de cómo llevar a cabo ataques de reconocimiento ejemplos ejemplos de ataques de reconocimiento técnicas y los ataques de acceso chequen que para que se haga algunos ejemplos de para qué puedo usar un ataque de acceso para encontrar información para tener acceso a los sistemas para tener un nivel de acceso más elevado y poder hacer lo que yo quiera en el sistema borrar el sistema operativo borrar la información alterar la información etcétera sí y aquí vienen los ataques más específicos los tipos de ataques de acceso de manera específica los más comunes salen ataques de ingeniería social distintos tipos de ataques de ingeniería social y chequen como acá nos muestran cuál es el ejemplo del enlace más débil que puede conducir a los ataques que generalmente van a hacer los usuarios bien también el laboratorio ejemplos de los ataques de negación de servicio chequen como aquí estamos poniendo aquí un ejemplo de un servidor que va a ser que está que está siendo atacado y el ataque pues el resultado de ese ataque va a ser desestabilizar al servidor no daña altera simplemente el servicio de estos tipos de ataques que aunque no dañan si alteran el servicio niegan el servicio pues es el ataque más peligroso o sea más de mayor alcance los ataques distribuidos de negación de servicio y en estos tipos de ataques muchos usuarios podemos estar contribuyendo ¿por qué? porque el más común se basa en crear redes de zombies ¿quiénes son las zombies? normalmente nuestras máquinas ¿sí? nuestras máquinas que no es que tengan que ver con qué nosotros estamos atacando sino que estamos nuestras máquinas están siendo usadas para llevar a cabo un ataque distribuido de negación de servicio entonces gracias a ello muchísimas máquinas pueden atacar a una sola víctima ¿sí? o puede ser que pues se tengan muchas redes de zombies atacando a distintos servidores a la vez ¿no? ¿sí? ¿cómo funcionan? gracias a que hay un hay un un lugar donde está el atacante controlando esas máquinas zombies para indicarles a todas que este equipo van a atacar ¿sí? vale bueno según eso terminamos el tema seis ¿sí? si llegaron son puros conceptos entonces les decía que voy a complementar aquí con un cuestionario que les ayude a reafirmar los conocimientos básicos de cada uno de los elementos que vimos atacantes amenazas ataques riesgos tipos de atacantes tipos de ataques clasificación de ataques evasión de ataques ¿sale? ¿sale? ¿sale?